¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, que solito me deja! Quedo como pan sin sal Pero me quedo en mi tierra A la que tú volverás A ver jugando a la luna Dulcemente con el mar Pero yo te espero y es porque te quiero, porque te he querido Mirando a la luna sobre las de tu rojo que tú me has ido Desde Manzaloma hasta la derecha Como tú ninguna Cuando salga la luna A Dios prenda de mi alma Como te apartas de mí Como jugaba la luna en el mar La noche es Arguinegui 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 Arguinegui